bueno vamos a hacer una ruta de endurama vamos a ver qué tal se porta hoy yo voy con la roky una cube, nada igual, vamos aquí a divertirnos un ratito el día está espectacular mira qué día mira mira qué entorno, ladrada, enduro, nada nos vemos bajando, si no me caigo mira dale Sergio, vamos para abajo, vamos Ricardo, si no, yo miro, tranquilo este es el que marcaba, pero no se marcaba el inicio, debe ser que estaban las florecillas y ahora aquí a la derecha me parece y ahora sí, espérate que pita el grillo, pita el grillo, dice pita el grillo, dice que los palos resbalan de cojones, mojaditos guau, qué tiempo hace cuidado ahí, cuidado palo sí, nos hemos desviado escúchame, acordaros que me habéis preguntado mucho por el kit de extender casero mira, tenéis un enlace en la descripción donde llevaré una página que es mía y donde dirás cómo conseguirlo a través de Amazon todo el kit que necesites para hacerte tu extender casero para tu vieja ebay y aparte si tenéis dudas me preguntáis y además hay bastante, bastante novedades en ellas donde iré poniendo todas las super ofertas a través de una aplicación que tengo que se llama Enlinten que me va diciendo todo lo que está de oferta y súper interesante muy simple, hay una descripción donde pone ofertas y chollos es una página web mía creada por mí donde tenéis todos los enlaces tanto del kit para fabricar el extender casero como casete, cadena, pedales todo lo que he visto de oferta súper interesante que lo gestiona un programa ahí lo veréis completamente y podéis clicar y verlo si os interesa, lo compráis que no, pasáis ah, y acordaros, dejaros suscribir y darle a like, darle a compartir el vídeo que como lleguemos al millón regalamos una idea nada, os dejo, sigo con el vídeo adiós ahora en palma en abajo si, venga, vamos si, pero bueno, da igual no, no, pero escucha, no, no, no te sacas el trayecto no, coño, es que está ahí el camino ah, vale, vale, vale bueno, no vamos mal vas aprendiendo a usar el GPS digo, si el camino era más flow digo, los primeros aunque ese no era malo pero, digo, me suena que era más flow estamos, Ricardo o sí yo, escucha, tengo más a los troncos que a las piedras pues esto ya es otro cantar, eh ostias wow oh por el medio no frenes por el medio no frenes sí eso es muy bueno cuidado No, no. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡La roqueta! Sí. A ver, te encuentras frenada al fondo. Déjala llegar. Sí, pero sabes lo que pasa? No me fío de cómo está el suelo, tío. Ya está, pues, ya está. Ya. Tengo que poner algunas cosas, ¿no? ¡No sé si! ¡Ah! ¡Qué guapa! ¡Muy buena! ¡Voy a hacer un favor a los endureros! ¡Voy a quitar una piedra del camino! ¡Jajajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 hoy va, afilando los cuchillos bueno, 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 que rico si, estamos bien drop, drop me bloquee, me bloquee, chiquenlai por la izquierda hostias nada, nada ante el miedo me quedo yo creo que es por las rodillas yo creo que es por las rodillas le dan superpoderes chiquenlai, chiquenlai chiquenlai yo creo que anda así porque la lleva abajo ahora va a andar más con los subidos ya ha cambiado si se volviera que maricón, como va, cabrón, macho yo es que no me fío del suelo, tío chiquenlai cuidado ahí, Ricardo perfecto perfecto pero que coste que voy más en tensión cuidado ahí ya me fui a ver quién iba a decir que era fea escucha voy a agarrar la medalla y no hemos empezado claro por eso lo digo sí pero fatiga esto esto a mí me quema esto me quema más que subir puerto macho no con el cuchetro es que viene salto vale se me ha salido tal peda tronco muy buena, guapísima, muy buena voy a echar un poco de gero seno, pero yo se que va a hacer patines, vamos a echar patines ojalá fuera todo así, pero no va a ser así esto sí, pero como dice Ricardo, ojalá fuera todo así pero me parece a mí que no ¿esto es flow flow? ¿esto es flow flow? ¿frozen? pero ¿cómo no va a reventar si le pega unos castañazos a las piedras? ya empezamos ya empieza la risa, ¿a que sí? por la derecha si bajas este es bajo el tipo, por ahí podéis pasar ahí está marcado pero que el tío dijo nada, porque me he pasado, porque si lo pones las neñas porque te vienes por aquí si, pero cachondo, ya nosotros aquí ¿o qué? no, por aquí peor es por ahí no, el chicken es derecha del todo por donde va Ricardo sí pero por aquí sí bajo sí hostia aquí tiene una una chicken light ahí tiene una escapatura a la derecha pero te lo tienes que saber igual que aquí a la derecha igual aquí te escapas por la derecha claro, sí y aquí igual vas teniendo escapatorias pero hostia hostia, ¿eh? piedra ¡guau! ¡guau, muchacho! ¡muchacho! ¡muchacho! ¿cómo está el tema? está bonita está bonita está bonita el cabrón está bonita aquí yo tenía que haber cogido inercia ¿qué? está gritando el bradmine páralo, páralo ¿no te pone parar? ¿parar? no, hijo de piscina ayuda no sé qué sí, porque se cree que te has caído ¿ah, porque me he caído? pues no espérate no me he caído aquí por donde queráis aunque yo creo que es más fácil por si os pegáis por la izquierda ¿no? más fácil no se me ha ido adelante con el agua esto está benicia cuando lo dice él ¡jeje! droga no es bueno si no llegase lo radical del otro lado pasa pasa sergio aquí estamos el tiempo de descuento estamos más cerca del 100 que del 0 y se ha puesto la pantalla ya sí que no hacemos nada ya empezamos me voy en frío cuidado con el cambio cuidado con el cambio el trol le tenemos aquí el trol le tenemos aquí ya hace un rato la madre que me parió chaval el cambio que queda sin cambio hijo de puta no se nota ese maricón vamos a pasar lo malo vamos a pasar lo malo y quedró es que no ahí se comienzo el comienzo está radical joder ya empieza ya empezamos a ponerse un poco más contundente joder flipas le das una hostia al cambio pero menos que canto un gallo algo más tranquilo ya ¿no? otro concepto otro concepto aquí ya es hard hard para mí sí para ti ya lo sé mira qué musquito mira qué musquito para hacer belén mira qué musquito para hacer belén bueno me agarro la medalla venga joder macho con las piedaditas chiquen izquierda aquí aquí está un poquito cada vez se va poniendo un poquito más contundente hostias no lo he visto es que le he visto saltar así ya lo conozco y es que ya lo conozco hostias porque no te lo sabes y vas lento ni que fuera rápido no, no pero si si lo bajas y la putada es hacerlo parado como lo voy a hacer yo ahora no, no ahora sí ahora tienes un un frothry ahí ahora sí tengo un problema aquí hay una chica en la por la izquierda ¿no? por gilipolles por bajarme por bajarme de la bici espera, espera, espera ya está pero ¿qué es que hay que hacerlo en marcha de primera? que es lo mejor hola 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 ¿qué caudón? ¿tiene gatillo? no, no callate y lo bajo eh a mi me da la risa a mi me da la risa a mi me da la risa seguramente que si vas a subir lo pasas mejor si pero ante la duda vamos yo creo que ya hemos pasado el corte hay chicken life hay zonas tío hardcore abrete a derecha y luego a izquierda y lo tienes fácil es que no, no, es que está contundente para los que no somos para los que no sabemos no, ni yo que te crees, que a mi no me cuesta no, ni aunque te lo sepas ni aunque te lo sepas si, eso si uff 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 si todo para el es muy sencillo pero para mi no es que me rio porque al final me da risa el que lo pasa claro, al pobre Ricardo le pasa lo mismo que a mi se bloquea no, no, pero es que me está buscando donde es lo más fácil si lo más fácil es con tiento pero para adelante ¿sabes lo que pasa? que luego si como le pasa a él si llevas tiempo sin entre que no conoces la ruta y no llevas como yo ese paso la próxima vez sabes que vas recto con un poquito de inercia no se te engancha sabes no te hace tope y no te hace raro la bici pero si te bajas ya en la primera ya estás jodido ya no tienes velocidad no, no gracias gracias por las explicaciones pero va a ser que no pero va a ser desde el respeto en la miración pero va a ser que no ahora me entiendes cuando me dices gran corazón pero escucha déjame que me baje de la bici escucha Ricardo ahora entiendes cuando me dices no, tú sígueme que esto es fácil confía en mí no, yo decime que yo lo que no hay vio de mí claro no, no es que no tengo que ponerle un cubre carter tengo que ponerle un unos ruedines dale madre mía chicos si me duele mal el vídeo que hicimos ¿para qué ir a un gimnasio ni tener una bici ya ves chavales como se va de tierra como se va de tierra si, 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 si esto era yo creo que el tramo que era más arco que eran 50 a 100 metros aquí tienes bajada por ahí pero este no es el tramo porque vienes aquí apoyas apoyas y ya lo tienes ¿estás enterado? ¿estás enterado? ¿estás enterado? ¿qué? 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 yo la lógica porque muchas veces estas cosas son temas de lógica más recientemente escuchadme la voy a follar mirad que pone el pedal izquierdo ahora cromo balladio L p*** madre tío menos mal nos esto nos va a salvar la L, digo, no puede ser ahora yo si un motón y se llegará en los ejércitos de la película testeo de material ¡entro! ¡intro! ¡intro! ¿Marcati bien? si si, vamos bien vale, vale ¡ay! ¡vamos! ¡vamos! ¡jala, vaya! a ver si por aquí ¿eh? por la derecha la piedra por la derecha ¡todo! ¡todo! ¡todo la derecha! ¡buena hora! ¡ya, ya! ¡pero otro otro! vale 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 uff hu 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 ¡jajaja! no bajo yo por los cositos jajajajaja jajajaja jajaja no tengas miedo, es preferible, tira y frenas abajo, cuando bajes, frena cuando bajes, ahí la medalla en la boca, te lo digo yo la medalla en la boca le pego una hostia al árbol le da con la mano, le da un buen guantacillo no he calculado te has llevado el golpe ahora le he dado en el bordecito, porque siempre voy pero eso pica escúchalo, que tiene la élite estamos pendientes de recibirlas para que no tengas que desmontar nada y puedes hacerlo como cangrejo, porque si no lo tienes que desmontar todo el follón si tienes que quitar puños, toda la historia que no es nada, pero en algunas bicis como la nuestra de acelerador es un follón entonces, creo que venía últimos de este mes esa hostia que me he dado, no me la daba claro, es que y ha sido exactamente, a ver, es un mal cálculo pero bueno a ver, que así la prendes esta si está aparte, yo desbloqueo a paso salto izquierda derecha izquierda derecha izquierda que pasada que bueno muy bueno esta esta por ahora le damos una probada buena y la primera y esta la otra hostia a ver, medio no, aquí ya no aquí no aquí te voy a decir una cosa aquí ah, tiene chicken light esta 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 tiene chicken light es que resbala más de lo que parece el tronco el tronco está para aplazarte ahí aquí yo la he cagado aquí la he cagado porque tenía la haría de haber cogido por otro lado mucho barro es que patina mucho mira como llevo la rueda de barro aquí sí podíamos ir montados pero pero dime que es la opción más viable sí, no, te dice ahí adelante a la izquierda abre saltar dice mojarco tú mojarco y no frena tío dice busca la frena y si no frena qué frena había buscado bueno, aquí sí ya vamos al lío jarcoreña no es como la otra la otra se les lleva mucho la olla se les lleva muy complicado la otra extremadamente complicada se les lleva su puta madre competir el cabrón pero es que no es que compitiera, es que ganaba entonces, escucha me están llamando a la EFA me están llamando a la EFA dime nos queda una bajada, subida y bajada una hora y media 45 minutos ¿por? sí, porque hemos tenido avería con dos averías bueno, voy a ver si podemos acortar aquí y nos saltamos la última ¿vale? venga, un beso un besito, chao nos demora mucho quizá la última bajada la vamos a acortar son las dos es que tenemos 45 minutos de camino allí que no es mucho, pero escucha, Sergio acortamos a esta bajada solo ya imagina, me ha llamado a la EFA claro, al pueblo al pueblo que si haces pecho pecho, culo, pierna cabeza, dientes dentista escucha, lo que se me ha pedido olvidé pedir pedí de cita al dentista esta mañana dice que haces pierna dice la madre que me parió el cargol está no nos cremos jajajaja jajajajaja escucha, ya no me fío un par de vosotros pero que no hemos venido nunca por aquí no, no, si, escucha si mira, yo ya esto más que esto ya no, no, no está heavy esto a ver, esta no está muy heavy pero está, está que no está heavy jajajaja es que no está heavy maricón si es que es un maricón a ver, yo estoy cacerado ya, para ti, cabrón que esto es tu vida jajajaja para lo que somos le creo jajajaja esto es un mundo flipa aquí con los cambios cuidado, eh jajajaja luego dice que rompe cambios ¿sabes? hostias, tú jajajaja aquí todavía no me da respeto si me puedo jubilar jajajaja si, decían que eran estos sí si, pero vamos si veo la zona de la zona de la zona de la zona de España de un día, eh jajajaja jajajaja para si te dice Guillermo que si vienes a participar jajajaja si, yo lo he dicho que sí que me apunto es coserlo jajajaja 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 eh, pues a él escucha pues no te dirás que no le gustaría, eh jajajaja jajajaja pero tienes un pro pues no, no, te vas si no es porque sea pro eh, por ahí hay un chicken light jajajajaja jajajajaja como se fuera adelante me acabo de dar los huevos, macho jeje no, esto es muy alto para sí ¿Ves? Ahí va, ¿Ves? Jajajaja No está así Yo no te puedo decir que Lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo Oye Yo creo que uno que yo conozco no ha sacado todo lo del vídeo, ¿eh? No, no, creo que será, porque quedaba muy bien en el vídeo Escucha, escucha No, quedaba muy bien si me hacía Ha grabado más que la parte fácil Jajaja Esto no lo ha grabado Porque decía que solo había un tramito, un paso que ya hemos pasado, me da mi Hijo puto, macho Este tío dijo que el tramo Sí, vamos por el segundo, ¿eh? Mira aquí, aquí es otro... Mira, han puesto una madera debajo Lo que pasa es que está mostrado Hostia, eso es un salto, tú Un salto, salto a pino, ¿eh? No, no, que hay madera, la estoy viendo Sí, pero esto sería por aquí, ¿no? Ah, vale, 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 vale Hay madera ahí, porque la gente, lógicamente El tema es, sí Si te da papel a la bici en... En el de abajo Sí, si no está muy suelto el terreno, claro No te hagas nada de empezar, ¿no? Que esté en maderón y detrás, si no... Sí, hay un palé aquí Lo que siempre va a decir, me da en llegar hasta el largo Porque yo creo que sí, Fernando Porque al largo, Diego, de carrería, Diego Hostias, tío, hay un palé aquí, pero... Escucha, la hostia, pónse con tu tente, Sergio Tú sabrás Venga, va Te grabo Pero, ¿cuándo? Coge la inercia Con dos huevos Ahora vas y lo cascas Si yo me río Por no llorar ya Y luego pretendes que te siga yo ¿Luego pretendes que te siga yo a todos los lados? Nuestro amigo... Nuestro amigo por aquí Nuestro amigo Sí, andando Igual que nosotros Claro Nuestro amigo por aquí No se ha metido No se ha metido No se ha metido ya Hostia puta, voy a cargar algo Te has quedado ahí peor, Sergio Bueno, que me pasa lo mismo Que estoy en un sitio Y el tema es donde frenas Ah, vale Tienes para frenar, pero... Yo lo genero Lo voy a potenciar, ¿no? No, lo siguiente Yo no sé si... Ir por ahí que más fácil, ¿no? Sí, 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 sí Qué duelo vamos a hacer Joder, con los floques a la primera Si nos hemos metido La última es esta Por error de... De ruta Pues... Te lo diré Sí, está así Sí, ya... Hay algunos pasos ya... Complicados, ¿eh? Ahora sí Flipas, ¿eh? ¿Qué tal es? Bueno, esto es muy heavy, tú Esto es manteca Manteca colorada De la de tu pueblo, su rapa Justo es tú No, la última no es porque la última es por otro lado Claro, esto no salía en el vídeo Esto no salía en el vídeo, ¿eh? Que coste No, ya, creo que... No, yo creo que ya ha suavizado Sí Joder Si, era el tramo que decía... Hostia, el macho, ¿cómo es? El tramo... No, 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 es contundente, ¿eh? ¿Cómo es? Hostia, pues yo lo voy a sacar aunque salga andando, ¿eh? Hostia, madre Puta madre ¿Sigue en la de? Sí, yo sí Si, pero si... Sí, eso parece Se me ha ido de atrás A muerte Pero aquí hay, claro que hay dos tramos ¿Cuál es el bueno? ¿Aquí cuál coges? Yo creo que lo ha liado Ah, no Ya me he metido por aquí Ya, pero yo Pero ya, no me fiaba A ver si puedo subir Y no me mato otra vez Me da la risa Es que me da la risa Ya no puedo No te oigo No Si Si vais por ahí Lo vais a llevar a un jodido Lo que me ha pasado a mí antes Se me ha ido de atrás ya al suelo Un culetase Un culetase Un culetase Un culetase Claro Esto ve Esto ya es más A ver No hablemos muy alto No hablemos muy alto Ricardo Piedra Ahí va La raíz Hostia Me ha escupido Esto ya es otra cosa El principio es hardcore El principio para mí El principio es hardcore Todavía me quedan unos años de práctica El principio para mí Todavía me quedan unos años de práctica Hostia, tronco Esto es para volar Esto es para volar Para volar Y haberlo pillado con Con Inés Si te lo sabes bien Si no No Esto ya Hostia Es que es jarkito Son inicios Hostias La bajada que has hecho Ahí tú con el palé Flipas Tronco Tronco Por la izquierda Como patina esto Con el agua Pro 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 Venga, va por la derecha Y ahora por la izquierda Está bien, es fácil, eh Oh, mami Y nos lo queríamos perder, eh Que bueno, eh Está bonito, está bien, está bien Es una charladera que, además que hay mucho desnivel Es una charladera que hemos bajado ahora Tiene mucho, mucho desnivel Aquí tenemos que ver el camino más corto al pueblo Uy, esta última Me ha gustado porque Hay algunos pasitos que no Y escuchas, hemos bajado unas cosas que Si vengo solo, yo no lo hago Yo lo bajo tampoco ¿Para qué? Claro, yo le veía que bajaba él Que podía frenar Yo lo que busco es que pueda frenar Y ya has visto algunos sitios donde puedo frenar Pero me voy a tomar por culo Ah, sí, salimos ahí Claro, sí, estaba creo que está ahí abajo Sí, esta te la acepto Esta te la acepto Es que le sale salpullido Si le metes por pista Es que le sale salpullido Si te la metes por pista Y ahí Torrezo sale un sendero para abajo Para ver la carretera ¿Tú? Sí, para arriba Para ver, para arriba Sí, sí, sí Porque estoy metiendo aquí un hilo Y no creo que sea de aquí En el Garnet No, porque no lo tienes puesto ¿Ves? Sí, no lo tienes puesto Así ahora vamos a hacer Endurama del 2024 ¿Nosotros? Cuidado con los cambios Se matas con el pedal Se matas con el pedal ¿Estamos? Vamos a ver Ah, bueno, a ver Tenemos que respetar el material Ya, ya Ya te he visto, sí Ya te he visto Ya te he visto Coño, te he dicho Que ibas a hacer Endurama del 2024 No, estamos tratando ¿Eh? ¿No es cachonde? Uff Ahí me ha hecho sacar pezuño Izquierda ¿O de frente? No, de frente No, de frente Pero nos debíamos de la carretera Espera, para Mira, vale Acepto barco Aluna Acepto barco No, adelante Aluna La Letra La hotla La La ¿ac RD state ¡Quipas, eh! ¡Drop! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Cuidado ahí! ¡Oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Y te lo querías perder Hostia, como llevo cargados los hombros, las manos y los pies Se acabó Uno por la mañana y otro por la tarde ¿Cómo? ¿Cómo? Escúchame, acordaros que me habéis preguntado mucho por el kit de extender casero Mira, tenéis un enlace en la descripción donde llevaré una página que es mía Y donde dirás cómo conseguirlo a través de Amazon Todo el kit que necesites para hacer tu extender casero para tu vieja eBay Y aparece si tenéis dudas me preguntáis Y además hay bastante, bastante novedades en ellas Donde iré poniendo todas las superofertas a través de una aplicación que tengo Que se llama LinkedIn, que me va diciendo todo lo que está de oferta y súper interesante Muy simple, hay una descripción donde pone ofertas y chollos Es una página web mía creada por mí Donde tenéis todos los enlaces, tanto del kit para fabricar el extender casero Como casete, cadenas, pedales Todo lo que he visto de oferta súper interesante que lo gestiona un programa Ahí lo veréis completamente y podéis clicar y verlo Si os interesa, lo compréis ¿Que no? Pasáis Nada señor, ah y acordaros, dejadlo suscribir Y darle a like, darle a compartir el vídeo Que como lleguemos al millón Regalamos una like Nada, os dejo, sigo con el vídeo Adiós Gracias por ver el vídeo